Oh, 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 oh Aleluya Oh, oh, oh Aleluya Aleluya Oh, oh, oh Aleluya Oh, 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 oh Jésus avait dit, nous sommes la lumière de ces mots Jésus avait dit, nous sommes la lumière de ces mots Lorsque ta main est douce Je ne sais plus où je suis Yahweh Amène-moi entre ciel et terre Envahis-moi par ton esprit Réponse sur moi ta gloire Fais-moi du bien Je t'en prie Jésus 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 Un niño perdido, es tú quien me ha dado de la esperanza. Desde los días que te conocí, tú has destruido toda mi vida. Amor incondicional, mi Jesús es formidable. Amor, amor, no me vení me ramasé, en una familia más alta. Tú has hecho de mí un hombre respetable. Tú has hecho de mí un hombre respetable. Tú has gustado nos primero, antes de la fundación de nosotros. La historia es cantica, que viene del más profundo de nuestro corazón. Amor, amor, no me vení me ramasé. Amor, amor, no me vení me ramasé. Amor, amor, no me vení me ramasé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!